Hoy en IDET Recomienda te invitamos a un recorrido en bici para que conozcas parte de la historia nacional de nuestro país. ¡Acompáñanos! En este mes de la independencia, el IDET te invita a participar del bicicleta recorrido gratuito por el barrio La Magdalena y el Parque, lugares llenos de historia y personajes recordados. En esta actividad cultural descubrirás más sobre una época importante de nuestro país. Durante este recorrido visitarás el Parque Central Bavaria, que cuenta con un pasado enriquecedor de la época industrial en Bogotá. También la Casa Gustavo Rojas Pinilla. Ese conflicto que había y que se había desatado entre lo que eran los liberales y lo que eran los conservadores. Jorge Eliezer Gaitán y muchos otros personajes históricos que encontrarás en La Bogotá que tiene mucho que contar. Hola, yo soy Cristian Herrera, soy originario de Guadalajara, Jalisco, México, y estoy de visita por aquí en Bogotá realizando un poquito de turismo en bicicleta. Gracias al Instituto Disciplinar de Turismo, pues me ha tocado dar unas vueltas por todos los barrios, pues de aquí del centro de Bogotá, y en bici, que es algo del que me gusta mucho, uno de los hobbies. La verdad es que me ha parecido algo fantástico que nos facilite en este tipo de medios de transporte para poder conocer un poquito más por medio de un guía y toda la parte de naturaleza, de infraestructura. La verdad es que estoy encantado de estar por aquí en Bogotá. Este recorrido lo podrás disfrutar todos los días del mes de julio a partir de las 10 de la mañana. Bueno, quedan todos invitados para que conozcan parte de nuestra historia y estas alamedas y zonas hermosas que tiene la ciudad. No olviden inscribirse en el teléfono 320-488-1022. ¡Nos esperamos! ¡Chao!